Entonces, nivel uno, soy consciente de mis dolores. Nivel dos, soy consciente de mis pensamientos, porque pienso lo que pienso, porque tengo esos pensamientos que son tan... me persiguen, o sea, yo no sé, yo no quiero pensar eso ni siquiera. Y eso es nivel dos. Nivel tres, porque estoy sintiendo lo que estoy viendo. Todo está bien en mi vida, pero no me siento feliz. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso? Entonces, esos tres niveles que son donde trabaja el Mindfulness, la conciencia del cuerpo, la conciencia de los pensamientos, y la conciencia de los sentimientos. Hola, mi nombre es Alfredo de Vanni y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño, con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera, para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. Este episodio va a estar muy interesante, como todos nuestros episodios, porque vamos a estar hablando de la diferencia entre el Mindfulness, lo que se conoce como atención plena y la meditación. Mi nombre es Alfredo de Wagner, yo soy tu anfitrión del programa Progresando Ando. También soy el director general de Progrebo y de otras compañías como Yaquidu Latinoamérica. Y también soy el fundador de la Academia del Progreso. Ahora, si tú eres una de esas personas que se ha preguntado cuál es la diferencia entre el Mindfulness, lo que se conoce como atención plena, y la meditación, hoy vas a encontrar todas esas respuestas, porque además también te vamos a estar dando sencillos pasos para que tú las puedas practicar y puedas disfrutar de todos sus beneficios. Muchas personas se están preguntando, ah, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la atención plena y la meditación realmente tienen muchas similitudes y realmente pueden superponerse unas entre las otras, pero lo que es importante que sepan es que no son términos que son intercambiables, o es Mindfulness o es meditación. Lo importante que yo los invito a pensar es que nosotros pasamos la mayoría del tiempo, si ustedes me permiten sugerirlos, es en algo que conocemos como piloto automático, ¿ok? Y nos pasamos en piloto automático en todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros hábitos, tantos buenos y malos. Me imagino que a ustedes les ha pasado que de repente se encuentran pensando siempre las mismas cosas, estresados siempre por las mismas cosas, o siempre comiendo los mismos tipos de comida que tú sabes que no deberías estar comiendo. Justamente es porque nos seguimos repitiendo todos esos mismos patrones, ¿ok? Y eso es lo que se hace que sea tan difícil para nosotros poder cambiar, hacer esos cambios que sean positivos para nosotros, para de esa manera poder transformar nuestra vida. Y realmente vivir no solamente esa vida que nosotros soñamos, sino esa vida que nosotros merecemos, que es lo más importante. Porque si tú eres una de esas personas que piensas que no mereces nada positivo en la vida, déjame decirte que tú eres un ser excepcional que merece una vida excepcional, y la única persona a la cual que tienes que conversar para eso es a ti solamente. Así que para mí es un placer presentarles el día de hoy a nuestro creador de cambio, nuestro visionario, nuestro perturbado con el status quo, que está trabajando para co-elevar toda una región, Sergio Sierra. Quiero comentarles un poco acerca de Sergio. Sergio, además de ser un gran amigo, tuve la oportunidad de conocerlo en Pula, en un evento que disfrutamos bastante, que ya les vamos a contar un poco acerca de eso. Sergio es un mentor de meditación y de mindfulness. Y además, algo que también me emociona muchísimo acerca de Sergio, es que Sergio está colaborando activamente con nosotros en la Academia del Progreso para una expedición que vamos a estar lanzando pronto, que se llama Creando Patrones de Abundancia, que va a incluir sesiones de hipnosis fabulosas, y que pronto va a estar disponible en nuestra Academia del Progreso. Así que con esto, Sergio, me encantaría darte la bienvenida a nuestro programa Progresando Ando. Bueno, Alfredo, muchísimas gracias. Llevo esperando por estar aquí y compartir contigo y con toda tu audiencia desde hace un año que nos conocimos. Hace un año, ya hay un mes. Justamente hace un año, porque hace un año estábamos celebrando, bueno, ya habíamos celebrado el cierre de lo que se conoce como Mindvalley University en ese momento. Y estábamos, uy sí, de hecho ya, el tiempo pasa muy rápido, sobre todo en esta pandemia, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, Sergio, de verdad que es un placer tenerte aquí en nuestro programa. De por sí, mi primer episodio del programa Progresando Ando fue grabado con algunos compañeros de nosotros en Mindvalley University en Croacia, y luego, bueno, tuvimos la premisa del programa en noviembre. Así que, Sergio, una pregunta que yo le hago a todas las personas en mi programa, y todavía no he tenido la oportunidad, a pesar de que te conozco, pero todavía no he tenido la oportunidad de conocer tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué fue lo que llevó a Sergio en ese camino del cambio, de la transformación, primero para ti, y luego qué te impulsó a utilizar esos conocimientos para ayudar a otras personas y darles esa mentoría en la meditación y en el mindfulness? ¿Cuál fue ese evento de vida que te llevó a esto, que te transformó y que te hizo llegar a donde estás en este momento? Y esto yo siempre, esta pregunta siempre lo hago para todas esas personas que nos están escuchando, es realmente para que vean ese punto de comparación, de que independientemente donde te encuentres, siempre hay una oportunidad de mejorar. Bueno, es una pregunta muy, muy, muy importante. Un poco sobre mí, yo, bueno, estamos en progrebo, sí, progreso y evolución, y quiero tomar ese nombre para contarles un poco de mi historia. Yo, como cualquier persona, como cualquier ser humano, siempre he buscado progresar, ¿sí? Y en esa búsqueda, ese progreso y esa evolución, he tenido tres mayores transformaciones en mi vida. La primer mayor transformación de la que, digamos, de la que aprendí y salí, fue de pasar toda mi vida desde chiquito, ahora tengo 26 años, y tal vez desde los 8 hasta los 18 años, yo no era capaz de verme al espejo. Yo no me miraba al espejo, yo no, en este momento soy consciente, ¿no? En este momento yo simplemente no lo hacía, o sea, no, no es que en ese momento como que, como que era demasiado consciente, yo creo que hubiera sido demasiado parecido, ¿no? Yo había una vida normal, o sea, yo no me había dado cuenta de esto, pero yo, dentro de mí, había un nivel de crítica propia, de palabras negativas propias puntualmente sobre mi belleza física, ¿sí? Aquí no estamos hablando de tus sentimientos, ¿no? O sea, todos tenemos sentimientos bonitos, bueno, a veces nos hieren, etcétera, pero era básicamente yo decirme feo, ¿sí? Y cuando tú te dices algo, te vas a cuenta que otras personas lo repiten, y no es porque otras personas lo crean, que eso es lo peor, sino es porque tú te lo crees, o sea, yo creo que aquí hablamos de diferentes temas, pero como el poder de los pensamientos, que uno de repente está pensando algo y la otra persona como que le toma el pensamiento, pero realmente fue eso, fue decírmelo, y ese patrón como, digamos, que fue la primera transformación. En una fiesta, de repente, cuando tenía 19 años, me doy cuenta que varias chicas estaban, como les atraía a diferentes chicas, y fue como la... Esto no te lo podías creer, como, ¿en serio? Estas chicas están gustando de mí. No, es en serio, ¿no? Imagínate uno reírse, o sea, que yo creo que es lo bonito, que uno después se ríe de todas esas vainas que en su momento fueron muy duras, ¿sí? Entonces, cae en ojo, digamos que cae en cuenta, todo es percepción, ¿no? Y el mindfulness te enseña eso, que todo es percepción. Cae en cuenta que la razón por la que yo también me veía así de feo era porque yo siempre me rodeo de todas personas muy guapas, y guau, sí, como mujeres y hombres. Entonces, pues claro, o sea, si tú te haces al lado de Brad Pitt, tú, pues, de pronto no eres el más lindo del paro. Entonces, también, digamos que cae en cuenta de ciertas cosas que ahorita me dan risa, porque en ese momento me dolió mucho. Entonces, ahí empezó como una... O sea, yo me sentía muy solo en el colegio. O sea, yo siempre tuve amigos, o sea, no fui esa persona que estuvo en el rincón, pero desde ahí empecé yo como a sentir que mi alma quería crecer. Entonces, en otras palabras, evolucionar, ¿sí? De hecho, el doble me parece muy bonito porque estamos todos aquí en Progrego, gracias a Progrego, porque siempre buscamos progresar y terminamos evolucionando, ¿no? Así es. Entonces, ¿y tú sabes qué es lo interesante de esto, Sergio? Lo interesante es que realmente eso que tú estabas pasando en ese momento, que tú no eras consciente, es lo que le pasa a muchísimas personas. Y yo sé que muchísimas de las personas que nos están escuchando en este momento, realmente quizás tengan también ese problema de verse al espejo, de no tener esa autoaceptación, ¿no? Pero no solamente saben que están teniendo ese problema, o realmente no están conscientes de que están teniendo ese problema. Y yo creo que una de las cosas que podría ayudar a estas personas también es justamente lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Sí, exactamente. Porque de hecho aquí hablamos de un elemento de mindfulness y es la presencia del cuerpo, ¿sí? Mindfulness, en pocas palabras, es estar presente aquí en el ahora. Estar acá, estar en la conversación, en cada momento, estar en la comida, estar en el baño. Claro, pero no te me saltes, no te me saltes, Sergio. Sigue contando la historia de cómo llegaste. Después de que te diste cuenta de que tenías esos problemas de autoaceptación y de repente viste a estas chicas que sí les gustaban de ti, ¿qué fue lo que te llevó a ese camino? Primero para tú internalizarlo, para hacer tú hacer ese cambio, de ese progreso, esa evolución. Y luego, ¿qué te llevó a enseñárselo a otras personas? Bueno, yo creo que muy joven, o sea, muy chiquito, yo no era demasiado consciente de nada de esto, de ser consciente, es decir, la palabra de observa, no, cero. Entonces, yo simplemente vivía como cualquier persona, cuando me pasa este incidente, yo empiezo a decir, oiga, yo no dije, soy lindo, sino, oiga, de pronto no soy tan feo. O sea, literal, fue así, o sea, yo sentí eso. Y a medida que el tiempo pasó, yo me di cuenta que empecé como a ser más confiado con las mujeres, pero igual dentro de mí todavía existía algo. Entonces, aquí también lo que me pasó fue un incidente, o sea, literal, como un incidente, un incidente concreto, como un llamado a despertar y a reconocer quién era yo y a verme bien, ¿sí? Yo también quiero mencionar este hecho y es, yo ni siquiera me veía en los reflejos del agua. Yo no me veía, o sea, yo miraba un charco y como, uy, ¿sí? Y yo, de hecho, si te muestro una foto, no es que fuera muy diferente a como soy hoy. O sea, yo, obviamente, siendo consciente, no sé que físicamente sea el Brad Pitt, pero yo me siento muy bien con lo que soy, o sea, con mi aspecto físico, conozco mis fortalezas, conozco mejor mis debilidades, sé cómo, de pronto, cómo, de que enamora a las personas que yo quiero enamorar, pero en ese momento no. Y ese incidente concreto que pasó fue que una chica me dijo, y cuando esa chica me dijo, yo dije, debe ser porque soy feo. Y ahí yo dije, oiga, no más. O sea, ya me mamé de decir, me dejó a mí. O sea, fue mirarme en el espejo y decirme, ya no más. Y desde ahí empecé a reconocerme, físicamente. O sea, lo primero fue una historia de reconocimiento físico. Porque, ¿qué pasa cuando tú no te reconoces físicamente? Cuando tú no te reconoces físicamente, tú ya entraste perdiendo el juego de la vida. Tú ya entraste, porque tú vas a ser la persona brillante del mundo, ¿sí? De hecho, mira, que por aquí tengo un libro, los que nos están viendo de pronto. Es la historia de Einstein, ¿sí? Bueno, Einstein no era la persona más linda del mundo, pero Einstein podría ser Einstein la persona más brillante. Pero si iba a una conferencia y se sentía tan feo que no era capaz de hablar, o sea, todo ese gélito intelectual, ¿sí? O sea, como tú empiezas a construir una imagen, como elevada de quién eres, pero nunca te va a dar. Porque ni siquiera se ha empezado como a decir, oiga, como que estoy aquí, o sea, en el medio de todo el mundo me siento aquí, ¿sí? Como, y esa conciencia fue la que, digamos que fue como mi primer proceso de transformación y forma parte de ahorita como la persona que soy y, bueno, la persona que estoy convirtiéndome. ¿Y cuál fue esa herramienta que tú utilizaste particularmente para hacer ese cambio de aceptación, de aceptación de tu cuerpo, de aceptación de tu físico, de aceptación de tu personalidad? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir como que, bueno, ya nos contaste que fue esta novia que te dejó y dijiste que ya basta, pero hubo algo dentro de ti que a lo mejor te hizo clic, que dijo, bueno, pero es que yo soy como soy y me tengo que aceptar como soy de esa manera? Mira, no, yo, yo creo que como a muchos de nosotros, a nosotros nos pasan cosas en la vida y nosotros no reflexionamos sobre ellas porque solamente queremos progresar, o sea, tú sí me vas a entender, y después de eso, ¿qué vino en mi vida? Después de eso vino muchas mujeres más, o sea, muchas, y yo puedo decir que he tenido, pues, múltiples, digamos que mujeres con las que he estado. Y yo ahí creo que progresé, pero no estaba aprendiendo la lección de aprender de eso, ¿sí? Entonces, esto pasó hace seis años, estoy hablando siete años, ocho años ya, y hasta hace año y medio que empecé a consistentemente como reflexionar sobre eso, momentos de meditación, de calma, ahí yo puedo decir que empecé a aprender, ¿sí? Y creo que, digamos que es una de las cosas que más me llevo, o sea, no hubo una herramienta, no hubo una herramienta, Alfredo, no hubo algo, fue decisión, fue voluntad, fue entrenar y decir, oiga, ya no más, esto no me sirve. Sí, yo creo que todos pasamos por ahí, pero hasta que no, como que uno no reflexiona y sobre todo, digamos que en un estado de calma, como de, oye, ¿qué me está pasando? Porque sí me repiten esos patrones que no me gustan. Ahí fue donde yo, pues, sí que aprendí. Entonces, la herramienta fue voluntad. Sí, bueno, fíjate que lo interesante de eso es que tú te diste cuenta que en este momento, mira, ya esto no me está sirviendo. Y para tú llegar a un estado de eso y decir, esto que he estado haciendo por tanto tiempo no me funciona, tuviste que haber tenido un estado de presencia, tuviste que haberte detenido un momento, haber parado ese piloto automático con todos esos pensamientos constantes que están rotando todos los días, haber parado esos hábitos de, por ejemplo, no verte en el espejo, de pensar siempre lo mismo, de decir siempre lo mismo, y decir, ya basta, esto no me está funcionando. Es hora de empezar a tomar control de mi vida. Y yo creo que eso nosotros nada más lo logramos cuando conseguimos esa conexión y paramos y hacemos ese estado de presencia, de decir, ¿dónde me encuentro? ¿A dónde quiero ir? ¿Y por qué yo me quiero ir hacia ese lugar? Entonces, me parece súper interesante porque todas estas cosas que tú has comentado, la verdad, yo pienso que muchas de las personas que nos están escuchando se sienten reflejadas, que a lo mejor tienen algún tipo de problema de autoaceptación o algún tipo de problema, a veces, de pensamientos negativos o de emociones negativas o preocupaciones o ansiedad, que justamente porque se encuentran en ese piloto automático no se dan cuenta ni lo que hacen es vivir día a día bajo el mismo piloto automático que no nos está sirviendo. Ahora, una de las cosas que nosotros queremos compartir en este programa es hacerles saber, bueno, nosotros en el episodio pasado estuvimos hablando muchísimo acerca de la meditación y para todas esas personas que nos están escuchando si no han visto o escuchado el episodio anterior se los recomiendo porque ahí conversamos bastante con otro profesor de meditación que también es guía de la Academia del Progreso acerca de los beneficios de la meditación pero también se escucha mucho el término de mindfulness o como se dice en español atención plena aunque yo en español lo he visto tanto como mindfulness como atención plena. Ahora, definamos un poco qué es la meditación y definamos un poco qué es el mindfulness y de esa manera le hacemos ver a las personas cuál es la diferencia entre uno y el otro. Empecemos con meditación para ti. ¿Qué es para ti meditación? Bueno, de hecho, meditación es, voy a utilizar una comparación yo sé que hay personas que ya tienen idea un poco de meditación de pronto ya han hecho una meditación guiada mínimo en YouTube esa es la típica, ¿no? Bueno, quiero meditar en YouTube, meditación guiada entonces todos lo hacemos, yo también empecé así y quiero cambiarlo un poquito y quiero empezar primero hablando de mindfulness ya te voy a decir por qué porque hay tres elementos cuando uno habla de mindfulness uno tiene que hablar de salud mental uno tiene que hablar de salud mental de cómo se siente uno hoy entonces el mindfulness es lo que es es a lo que es en la salud física sí, la salud que no sea mental es una cita al médico ¿sí? es una cita al médico pero es una cita al médico tuya, propia ¿sí? uno se, usualmente te ha pasado que tú vas al médico y dices doctor, me siento mal no sé qué si vamos a decir como que tengo aquí y allá o sea, no es algo específico ¿sí? o por ejemplo, uno le da fiebre ¿sí? uno tiene fiebre y uno sabe que después de 38.5 grados uno tiene que ir al médico ¿sí? o sea, si no se le quita bañitos, agua no se le quita, no va al médico ahora bien mindfulness es ese lugar que tiene uno es esa cita médica que tiene uno con uno mismo para checar cómo está internamente ¿sí? para pagar el piloto automático entonces, ese es el segundo paso ya les voy a contar por qué es el segundo paso mindfulness es eso sí, si quieren asociar mindfulness a algo asócienlo a esa cita médica que tienes tú contigo mismo ¿sí? ahorita les voy a proponer una práctica para que muy experiencialmente lo vivamos porque esto es más, digamos, algo de vivir que de hablar o de, digamos, que de racionalizar entonces, eso es mindfulness ahora, meditación es ese tercer paso porque es el tercer paso porque la meditación es ¿qué pasa después de la cita médica? es ¿qué tengo que tomar o qué tengo que hacer para estar mejor? para tener una salud óptima en este caso una salud mental óptima entonces ese tercer paso que es la meditación es el lugar donde tú creas la versión de ti mismo que tú quieres crear por eso la meditación se asocia con imaginación con ser una persona agradecida ¿sí? con ser una persona más amorosa una persona más simpática porque tú te construyes en la meditación mientras que en el mindfulness simplemente te das cuenta ¿sí? si tú no te das cuenta o sea, el paso dos si tú no te das cuenta cómo estás hoy y esto va a todas las personas que nos están escuchando si tú en este momento si tú en este momento tú sientes que hay un desbalance si tú sientes que tú no estás ni progresando en términos de objetivos financieros si objetivos en seguidores ¿sí? si objetivos en cumplir sueños o si tú no estás progresando como persona me siento estancado o sea, todo está muy bien Sergio pero me siento estancado ¿sí? yo también estuve ahí entonces, si tú no estás progresando ahí hay un problema de salud mental ¿sí? digamos que la palabra clave en mucho salud mental casi no se habla pero el mindfulness te permite darte cuenta de eso y darte cuenta en un ambiente seguro en un ambiente donde tú estás calmado tranquilo ¿sí? y me gustaría en este momento que lo vivamos un poco que hagamos un poquito como de chequeo para mirar cómo está el cuerpo cómo se siente el cuerpo ¿te parece? sí, vamos antes de que entremos en la práctica porque yo sé que muchas de las personas que nos están escuchando quieren ya entrar en la práctica de lo que es el mindfulness me parece interesante que revisemos un poco lo que acabas de decir ¿no? o sea yo pienso que es como por etapas definitivamente sí puede haber una confusión con respecto al mindfulness y la meditación porque ambos realmente te llevan a un estado de presencia la diferencia es a qué nivel de estado de presencia te lleva una con la otra ¿no? y como lo dices tú el mindfulness es como ese primer paso el mindfulness o la atención plena es justamente poder prestar atención y notar y estar presente en lo que sea que estás haciendo también que lo puedas hacer de manera inconsciente la meditación es como una más que todo como una práctica intencional donde realmente tú vas a utilizar tu enfoque para aumentar la calma para aumentar la concentración para aumentar la conciencia para aumentar el equilibrio emocional y justamente y se enfoca más en lo que es la respiración profunda aunque el mindfulness también se enfoca no solamente en la respiración profunda sino se enfoca en todos tus sentidos ¿sabes qué me parece súper interesante porque esto que hemos estado hablando yo pienso que la mejor manera de definirlo de definir el estado mental en que nos encontramos hoy en día es que nos encontramos desconectados hay un estudio de Harvard donde ellos ellos estudiaron ellos hicieron este estudio perdón y ellos pudieron decidir decidir no pudieron definir que el 49 el 46.9% de las personas están pensando en otra cosa mientras están haciendo algo y eso me parece súper interesante porque tú puedes estar cocinando pero estás pensando en la contabilidad o puedes estar viendo televisión pero estás pensando en las redes sociales o sea que en realidad no estamos disfrutando lo que estamos haciendo y no estamos conscientes ni siquiera de lo que estamos haciendo y yo creo que a muchísimas personas les ha pasado que de repente están en la vía y entramos en ese piloto automático y saliste de un puto A punto B y te dice bueno y como yo llegué aquí llegaste en piloto automático porque realmente no tenías tu mente en la acción que estabas haciendo que en ese momento que era manejar entonces aquí es donde es interesante poder decidir bueno poder definir que existen diferentes niveles está el nivel de mindfulness y más arriba está un nivel más profundo que es el nivel de la meditación ahora al igual que la meditación Sergio ¿qué beneficios ves tú con respecto al mindfulness? bueno para mí el principal beneficio que me ha traído a mí es poder elegir es poder decidir cómo me quiero sentir yo creo que tú mencionas una palabra muy importante ahorita y es que si te estás disfrutando las cosas que haces te estás disfrutando el trabajo te estás disfrutando ver la familia te estás disfrutando de 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 la experiencia humana o sea al final lo que estamos haciendo acá es que estamos viviendo una experiencia humana y cuando el principal beneficio de mindfulness es que tú puedes sentirla vivirla ¿sí? o sea tú piensas y esto mindfulness es algo que se enseña ¿sí? y de hecho la respiración se usa la gente la gente asocia mucho y nosotros de hecho asociamos mucho mindfulness con respirar ¿sí? y la razón por la que asociamos mindfulness con respirar no es porque la respiración sea mindfulness ¿sí? y aquí yo creo que muchas personas pueden decir ok ¿cómo así? pero no es porque la respiración sea mindfulness la única razón por la que se respira cuando se utiliza el mindfulness es porque la respiración es lo único que tú puedes hacer en el presente ¿sí? o sea la respiración no se puede hacer ni en el futuro ni en el pasado ¿sí? si yo te digo Alfredo respírame respírame cinco segundos en el futuro es imposible y además es que si no y además es que si no respiramos nos morimos entonces tienes que hacerlo pero fíjate que algo que sucede por ejemplo y ese es un tremendo ejemplo con la respiración porque nuestro cuerpo y nuestro cerebro está acostumbrado a respirar de manera automática porque si no imagínate imagínate que nosotros tuviéramos que pensar ah tengo que respirar ah se me olvidó respirar y nos morimos o sea no tiene sentido o sea que incluso hasta la respiración nosotros la hacemos en piloto automático pero lo interesante de eso es que cuando nosotros llevamos la atención a la respiración caemos en ese estado de presencia porque justamente tú no puedes respirar en el futuro ni puedes respirar ah bueno yo me acuerdo ayer cuando respiré hice dos respiraciones profundas bueno te puedes acordar pero no lo estás practicando como tal ajá no lo sientes o no lo haces ajá sí entonces ahí está ojo las técnicas son demasiado importantes pero lo que ustedes primero tienen que y de hecho lo pueden aprender ya es decir estar presente ¿sí? hay un maestro mío que suele decir que tienes que llevar la mente a donde está el cuerpo lleva la mente a donde está el cuerpo ¿sí? entonces en ese momento tu cuerpo siempre está en el presente simplemente tu mente está en mil lugares ¿sí? o sea yo de hecho como esto es algo que yo sigo aprendiendo ¿sí? por eso puedo entender a muchas personas que están acá o sea no creen que tampoco están hablando con esa persona que ya es el Buda ¿sí? el Buda y su mente repucha y que presente no ¿sí? entonces yo los puedo entender porque yo también lo he vivido y lo sigo viviendo y de pronto lo que en este momento les transmito es que en este momento tomen esa decisión y decirles ya no más ¿sí? y vivo en el presente y si van a descubrir que vivir en el presente es disfrutar vivir en el presente es constantemente uno sentir ¿sí? porque cuando uno vive en el presente uno empieza a sentir más entonces uno se siente en el momento uno bueno aquí también aquí también surge otra cosa cuando uno vive en el presente uno también siente esas emociones negativas entonces uno también siente eso que le frustra esa persona que no se ha convertido ¿sí? como esas cosas que no le gusta entonces esa también es una de las razones y también siendo sincero con ustedes es una de las cosas que como que que uno tiene que ser consciente que la vida no solamente es de estar feliz todo el tiempo sino hay bajones y esos bajones son importantes es que que uno los admita y ahí si los pueda cambiar y yo creo que eso es un principio base ¿no? todo lo que yo puedo admitir y entender lo puedo cambiar entonces yo siempre comparto siempre comparto que el secreto de la felicidad es aceptar aquello que no puedes cambiar y trabajar por aquello que sí puedes cambiar entonces obviamente uno de los beneficios que tiene el mindfulness es justamente si nos ponemos a pensar yo diría que uno de los grandes daños que nos hacemos en la humanidad es siempre estar pensando en cosas que ya pasaron o estarnos enfocando en cosas que no han pasado todavía porque las cosas que ya pasaron no las puedes cambiar eso no no puedes hacer nada con respecto a eso y las cosas que no han pasado todavía tampoco en cierta manera las puedes cambiar porque tú estás viendo escenarios imaginarios cosas que no han pasado y que pueden ir en cualquier otra dirección entonces ese pasado nos está constantemente atormentando y ese futuro nos está constantemente creando ansiedad porque y ahora ¿cómo voy a hacer para pagar esta factura y cómo voy a pagar esta tarjeta de crédito y cómo voy a hacer esto? y justamente uno de los beneficios que trae el mindfulness la meditación y todas aquellas prácticas que te llevan a la presencia es justamente poder reconocer puede que sí es normal de que no tengas emociones positivas en este momento que te sientas triste pero ¿sabes qué? es poder reconocer estoy triste y poder decir ¿pero por qué estoy triste? ¿qué es lo que me está llevando a mí esta tristeza? ¿qué es lo que me está realmente preocupando en este momento? cuando te puedes dar cuenta bueno que quizás no voy a tener para pagar la factura de la luz sí quizás no voy a tener para pagar la factura de la luz pero eso va a ser en el futuro eso todavía no ha pasado ajá ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? y empezar a tener esa conexión contigo para poder tener esas respuestas ajá lo han dicho maravillosamente es eso es que o sea todos nos preocupamos por cosas y una de las cosas que más digamos que en algún momento todos hemos vivido es preocuparnos por una factura que no hemos pagado ¿sí? sea porque no tenemos el dinero o sea porque se nos olvidó y nos puede cortar ese servicio que a veces pasa ¿no? entonces cuando uno es consciente de que va a pasar eso uno se preocupa ya o sea ni siquiera ha pasado es como entonces uno entra en ese estado de 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 estrés y de frustración pero no ha pasado entonces en ese momento es donde uno elige como estoy acá o sea cuando pase sí como como estoy haciendo esta actividad eso no me está sirviendo ese pensamiento no me está sirviendo y uno empieza a ganar la vida de elegir ¿sí? entonces eso lo lleva a uno a diferentes y más elevadas versiones de uno mismo entonces nivel uno soy consciente de de mis dolores nivel dos soy consciente de mis pensamientos porque pienso lo que pienso porque tengo esos pensamientos que son tan me persiguen o sea yo no sé yo no quiero pensar eso ni siquiera y entonces nivel dos nivel tres porque estoy sintiendo lo que estoy sintiendo todo está bien en mi vida pero no me siento feliz ¿sí? o sea ¿qué es eso? entonces esos tres niveles que son donde trabajo el Mindfulness la conciencia del cuerpo la conciencia de los pensamientos y la conciencia de los sentimientos y eso van desbloqueando en ti nuevas versiones ¿sí? cada vez son versiones más profundas tus conversaciones ahorita no van a ser solamente de cuántos casos van en el coronavirus qué decisiones está tomando el gobierno ¿sí? sino tus conversaciones van a ser cómo me siento qué estoy qué estoy pensando crear ¿sí? ¿qué puedo hacer para ayudar? bueno exacto ¿sí? porque ese sistema y es eso o sea porque ese sistema ese piloto automático eso tiene un nombre en la ciencia o sea la ciencia estudiada es el piloto automático se llama se llama el sistema el sistema nervioso por defecto ¿sí? de default mode network ¿sí? entonces el sistema por defecto ¿sí? y este sistema por defecto es que nosotros por defecto todo el tiempo estamos pensando en nuestras necesidades en lo que yo siento en lo que yo pienso en lo que en cómo estoy ¿sí? y cuando empezamos a practicar presencia empezamos a apagar ese mindfulness y mental meditación apagamos ese sistema y empiezo a pensar oiga ¿cómo estarán todas esas personas en África que están teniendo cero recursos cero tapabocs cero nada ¿sí? y muchas millones y ni siquiera en África muchas de las personas que estamos aquí casi todos en Latinoamérica no nos tenemos que ir tan lejos del continente para ver que se está pasando muchas personas lo están pasando muy duro ahora sí Sergio vamos entonces a darles un poquito de aprobar a estas personas cómo cómo estas personas pueden empezar a practicar lo que es el mindfulness a través de una práctica vamos a empezar a ser consciente de donde estamos sentados físicamente donde estamos cómo se sienten tus piernas en contacto con la silla cómo se empieza a sentir la respiración vamos a llevar nuestra atención de la respiración inhalamos inhalamos si quieres cerrar los ojos puedes cerrar los ojos sigue llevando tu atención a la respiración en este momento es lo único que existe respiras inhalando por la nariz exhalando por la nariz no te vas a preocupar absolutamente por nada en este momento no te preocupas por nada no quieres controlar nada porque todo va a estar bien todo está bien inhalas exhalas vas a enfocarte en sentir y en percibir ya estás sintiendo tu cuerpo tu respiración y ahorita vas a percibir los sonidos lleva tu atención a los sonidos cómo se escucha mi voz de pronto a quien te recuerda mi voz no te vas a buscar enganchar con el pensamiento de a quien te recuerda sino simplemente vas a escuchar mi voz piensas a quien se parece y sigues escuchando mi voz sientes como tu respiración ha hecho que los latidos de tu corazón bajen tranquilices no hay nada más no hay nada más en que pensar ni hacer todo en este momento está dentro de ti y a la cuenta de tres vas a abrir los ojos si los tienes abiertos y vas a volver a hacer lo que sea que estás haciendo vas a volver a estar en el episodio escuchando atento y presente a la una a la dos y a las tres como se pueden dar cuenta es una práctica súper sencilla y aquí Sergio lo que hizo fue recorrernos por los diferentes sentidos nosotros somos seres excepcionales y la verdad que deberíamos sentirnos bendecidos por el hecho de que nosotros podemos percibir las cosas de tantas maneras podemos percibir las cosas a través de nuestro oído a través de nuestra vista a través de nuestro tacto a través de nuestro olfato ok a través de nuestro gusto podemos probar también las cosas que que eso te debería llevar justamente a ese estado de presencia y esta práctica que nos hizo Sergio la verdad que es súper interesante no sé si has escuchado Sergio hay una que que justamente que se llama la práctica de los cinco sentidos que te lleva a ti también a lo que es estar en un estado de atención plena o de mindfulness y es tan sencillo para que tengas una idea de cómo lo puedes practicar de que cada vez que estés haciendo una tarea por ejemplo te estás cepillando los dientes o estás lavando los platos realmente te sintonizas con tus cinco sentidos te sintonizas te sintonizas con tu vista con tu oído con tu tacto con tu olfato con tu gusto y y a medida que lo estás haciendo a medida que te estás sintonizando con cada uno de tus sentidos realmente por ejemplo si te estás cepillando los dientes puedas sentir el sabor de la pasta ¿qué te sabe la pasta? ¿te sabe a menta? ¿te sabe a a a cualquier otro sabor? a a a a a a no sé luego que te enfoques en el olor de la pasta ¿ok? sientas esas sensaciones esas burbujas dentro de tu boca también que te están refrescando también puedas ver la forma del cepillo cómo está el cepillo de qué color es que muchas veces no nos damos cuenta ni siquiera de esas cosas de repente un día estás entrando a tu baño y veas oh mi cepillo era azul y cuéntame no me había dado cuenta de eso porque realmente no estamos pendientes de esas cosas y que te des cuenta que mientras estás haciendo esa tarea puedas incluso escuchar el sonido de las cerdas moviéndose en tu boca y puedas tener la sensación y puedas escuchar el agua que ya la habrás cerrado por supuesto porque hay que ahorrar agua no que tienes la llave ya abierta mientras te estás cepillando y de la misma manera puedas ver el reflejo tu reflejo en el baño y conectes todos tus sentidos eso es estar en atención plena que puedes contribuir con eso Sergio si esto que acabamos de hacer es una forma es una forma y de hecho es la más fácil es la que más se enseña porque todos podemos respirar o sea digamos que no hay ninguna ninguna persona que tenga una digamos que una que sea diferentemente capaz y que no pueda respirar o sea todos podemos hacerlo y esa que tú mencionas es perfecta porque es recorrer todos los sentidos y percibir mucho y lo único que digamos que me gustaría agregar eso que dijiste Alfredo es que el propósito detrás de eso es que en mis palabras sí en mis palabras es que puedas contemplar otro nivel de belleza contempla otro nivel de belleza o sea observa lo que te rodea yo a veces bueno yo aquí estoy sentado en esta silla les quiero mostrar bueno es una silla blanca no sé es un podcast pero imagínense una silla blanca muy bien y a veces mirar la silla y todo lo que la mente humana puede crear no es como o sea bueno tengo que el celular mire no es como sí o sea esto aquí tenemos personas de diferentes ciudades y bueno si tenemos personas de pronto milenials y bueno 20 para abajo yo qué sé de pronto se acostumbraron a vivir con esto pero eso no siempre fue así fue una persona que se lo imaginó cierto fue un Steve Jobs y fue un Steve Wozniak entonces ellos hicieron algo que de hecho digamos con los que lo quiero dejar es que ellos se conectaron en el momento presente porque no existen en otro momento con su genio interior con lo que tú llamas seres humanos excepcionales con eso que vinieron a darle al mundo y eso es del tamaño de de lo tan grande como tú te lo imagines ¿sí? eso es único de ti ese es tu propósito eso es lo que se conoce como el propósito entonces ese momento presente es donde tú capitalizas ese propósito no lo capitalizas en el futuro y yo sé que es difícil porque siempre estamos pensando en el futuro pero cada vez que lo hagas gentilmente respira 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 y y y y y vas a encontrar ahí yo creo que lo sintieron yo creo que lo sentiste yo lo sentí también bueno lo sentí muchísimo que como que mi estado de ánimo cambió o sea un cambio de estado de ánimo en en tres minutos y medio cuatro minutos sí yo yo lo que sugiero es que es muy importante eso de de lo que acabas de mencionar de darse cuenta incluso de la silla donde estamos sentados el teléfono que estamos utilizando para escuchar este programa las personas con las que estamos hablando el sartén con lo que estamos haciendo la comida no solo que saber que eso está allí y y wow y decir wow esto es increíble que una persona se le ocurra hacer esto pero si tú llevas esto a otro nivel y dices gracias porque yo lo tengo ahí te conectas con otro nivel incluso aún más alto que es un nivel de manifestación empiezas a agradecer por todas esas cosas que que realmente tienes en tu vida que a veces tomamos por sentado que justamente por estar con ese piloto automático no nos damos cuenta de lo bendecidos que somos para todas las personas que nos están viendo en el live si tú nos estás viendo en un live o para las personas que nos están escuchando en el programa realmente si lo estás haciendo tienes a tu mano un dispositivo que millones de personas no tienen y de eso tenemos que estar agradecidos así que con esto queremos resumir los beneficios del mindfulness para todas las personas que nos están escuchando son muy similares a la meditación porque te llevan a un estado de presencia te ayuda a controlar tu temperamento te ayuda a controlar la depresión te ayuda a reducir la preocupación y la ansiedad de nuevo porque estás en estado de presencia no estás preocupado en el pasado o en el futuro no estás y realmente a veces cuando nosotros tratamos de controlar cuando tú tratas de controlar algo ahí eso realmente lo empeora si tú tratas de decir no quiero estar triste eso realmente lo empeora te permite establecer límites te permite reducir el estrés diario te permite incluso perder peso y tú dices uy ¿cómo puedo perder yo el peso con el mindfulness? porque justamente estamos en el piloto automático todos los días y nos estamos metiendo cosas en la boca que nosotros sabemos que no nos deberíamos estar metiendo en la boca cuando tú practicas el mindfulness y tú te estás viendo en la acción que te estás metiendo ese pedazo de comida en la boca tú dices pero ¿qué estoy haciendo? yo estoy a dieta no justamente que te pase después que te lo comiste ¡ay! se me olvidó que yo estaba a dieta algo así que es lo que le pasa a la mayoría de las personas así que es importante que coloquen esto como una práctica diaria para ustedes y realmente utilicen sus cinco sentidos para estar conectados con el aquí y el ahora lamentablemente estamos ahorita viviendo una época que todo es conectarse con mundos virtuales que realmente no te llevan a nada porque no te dan ningún tipo de beneficios así que con esto Sergio algunas palabras que les quieras dar a nuestra audiencia antes de despedirnos sí tenemos estamos en una pandemia que sé que para muchos de nosotros nos ha traído más cosas negativas que positivas tal vez para otros no esta es la invitación más grande que tenemos para estar presente porque básicamente lo único que tenemos es la comida que nos vamos a comer en la noche el desayuno que nos vamos a comer en la mañana y la razón de eso es porque es muy probable que algunos de nosotros ya no estemos es muy probable que algunos de nosotros nos dé COVID y nos vayamos o es muy probable que algunos de nuestros familiares les dé COVID y ya no estén entonces que no sea ese momento el momento de darse cuenta de que no he estado presente porque he estado viviendo en un pasado que ya pasó y que la culpa no me ha servido para nada porque eso es lo que uno colecta y que el futuro pues no ha pasado entonces lo único que tengo es el hoy entonces esa invitación del hoy es esa mentalidad si las herramientas están compartiste una muy bonita como uno agradece los cinco sentidos yo les compartí una que tiene que ser consciente de la respiración pero al final nada va a pasar o sea nada va a cambiar vas a tener una muy buena herramienta pero si tu mentalidad no cambió y si tu corazón no se expandió a que eso puede ser cierto porque a veces también está nuestro ego de que no sé eso será que no lo conozco entonces date la oportunidad de conocerlo y te vas a dar cuenta que muy cerca hay una persona que te puede instruir y bueno yo también me ofrezco como tu instructor puedes conectarte con el contenido si estás curioso y saber un poco qué más hay acá arroba meditaconsergio en Instagram ahí me consigues arroba meditaconsergio y bueno gracias por escuchar esto creo que es un mensaje que a todos nos sirve recordar y bueno gracias a ti por la invitación ya saben lo importante de todo esto es presencia estemos presentes en el día a día estemos dejemos de estarnos enfocando en el pasado o en ese futuro que todavía no ha sucedido y nos va a ir muchísimo mejor en la vida ok recuerda de que si estás escuchando este programa bien sea en cualquiera de nuestras plataformas en YouTube taggeanos haz una historia y nos taggeas taggeas a Sergio me taggeas a mí taggeas a Progreso Oficial y nosotros vamos a estar reposteando tu historia y también quiero invitarles también a recuerden que tenemos en la Academia del Progreso punto Academia del Progreso punto Progreso punto com tenemos un par de clases magistrales que están buenísimas una con respecto a meditación y otro tema que está súper interesante que es la técnica de liberación emocional que no te debes perder ok así que los invito a que vayan a la Academia del Progreso pronto va a estar disponible la expedición que está trabajando Sergio así que y recuerden también registrarse en nuestra plataforma progresandoando.progreso.com donde en todos los episodios tenemos algún recurso para ustedes y esta vez les vamos a estar hablando un poco más acerca de Mindfulness así que a todos ustedes muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio espera, espera no te vayas tenemos contenido adicional para ti este episodio de nuestro programa Progresando Ando fue grabado con una audiencia en vivo que aprovechó la oportunidad de realizar esas preguntas que quizás tú te estabas haciendo mientras escuchabas el programa así que si quieres escuchar las respuestas a esas preguntas quédate con nosotros un ratito más por cierto quiero recordarte que en la página web de la Academia del Progreso academiadelprogreso.progrebo.com tenemos unas clases magistrales interesantes para ti acerca de diferentes temas para contribuir en tu progreso y tu evolución y finalmente si quieres participar en la grabación de nuestros programas síguenos en nuestras redes sociales donde constantemente estaremos anunciando las fechas de grabación super excelente y con esto bueno culminamos lo que es la grabación de nuestro programa Progresando Ando por aquí estuve viendo que nos están haciendo varias preguntas que me parecieron super interesantes así que podemos empezar a contestar algunas de ellas aquí este bueno si el equipo está pendiente por allí pero aquí yo vi algunas Caro Mata nos pregunta ¿qué es más recomendable para los ataques de pánico? ¿la meditación o el mindfulness? ¿cuál es tu opinión con respecto a eso Sergio? yo yo también tuve también lo viví mucha mucha ansiedad bueno muchas gracias gracias por compartir eso yo diría que lo que más te recomiendo es que practiques las dos o sea no es una ni la otra sino las dos pero que tengas una persona que te guíe que tengas una persona bueno un psicólogo coach una persona a la que tú confíes que tú digas como me siento identificado con esta persona ¿por qué te lo digo? porque detrás de la detrás de la ansiedad lo que hay es un río que está tapado ¿sí? todos nosotros tenemos y bueno algunos de ustedes se familiar con la palabra chakras otros son más familiar con la palabra como centros energéticos pero todos tenemos en nuestra columna todo el tiempo ¿sí? como un río de energía fluyendo es lo que nos mantiene vivos ¿sí? la ansiedad pasa porque ese río se tapó perdón ese río lo tapaste entonces lo tapaste porque hubo lo que te estaba pasando que no estabas aceptando ¿sí? algo que no que no estás aceptando de pronto que de pronto no entiendes conscientemente y lo vas a entender y ahí es donde tú eres una persona que te ayuda a destapar ese río ¿sí? tú y todos nosotros hemos tenido momentos de nuestra vida cuando fuimos nuestra mejor versión uno destapa esa mejor versión cuando uno acepta la realidad como es y fluye pero uno solamente fluye hasta que deja de fluir ¿sí? o sea hay momentos donde uno no fluye entonces yo te recomiendo que entiendas que busques entender mucho y ahí entra la meditación y entra el mindfulness porque te permite sentir la meditación te permite procesar esos sentimientos y el mindfulness te permite aceptar que existen entonces cada uno cumple su rol voy a recopilar mindfulness te permite darte cuenta que existen decir oiga existen oiga tengo mucha rabia y tú decir pues pucha es que rabia ¿sí? o sea que tú lo puedas observar y la meditación te permite desabarte o sea muy probablemente tus primeras meditaciones llores sientas mucha rabia mucha frustración sea muy difícil ¿sí? es muy muy probable y a eso sumarle a una persona que te pueda acompañar entonces creo que te diría como esas tres cosas no estás sola no estás sola también te diría bueno tienes progreso te recomiendo yo he visto parte de la expedición de Agustín Vidal y es un genio bueno es una persona que está que está muy conectada con su mejor versión mira cuando tú te conectas cuando una persona se conecta con su mejor versión inspira tu mejor versión entonces tú necesitas eso ¿sí? y conéctate con una persona mírate la masterclass y consigue esa persona que te pueda ayudar yo también si algún momento quieres hablarte también me ofrezo como una posibilidad arroba medita con Sergio bueno ahí estoy viendo que unas personas me están siguiendo entonces super sobre bueno eso sería digamos que mi contribución a tu pregunta claro sabes que me parece súper interesante esto con respecto a los ataques de pánico es que yo tengo una persona muy cercana que sufría sufría porque digo sufría porque ya no sufre de ataques de pánico y realmente eso me llevó a investigar un poco acerca de ellos y justamente una de las causas y nosotros tuvimos un episodio muy interesante que si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches que estuvimos hablando de la ansiedad que es una máscara que llevamos que una máscara oculta que puede ser muy peligrosa así se llama el episodio y ahí nosotros conversamos también con un experto de ansiedad y es súper interesante lo que nosotros allí descubrimos con respecto a la ansiedad pero lo que te puedo compartir con respecto a esto es que justamente esa ansiedad son esos enfoques en escenarios que todavía no han pasado que te llevan incluso a vivirlos y como los vives y no puedes hacer nada al respecto ahí es cuando entran los ataques de pánico entonces hubo un ejercicio súper interesante que creo que lo vi con uno de los mentores en el cual o lo escuché en el cual una persona que sufría de ataques de pánico entonces le pidió a el mentor le pidió a esta persona cuando te vaya a dar un ataque de pánico me avisas ok me avisas porque yo quiero ver cómo es un ataque de pánico ok entonces en una de esas y creo que fue una película no me acuerdo dónde lo vi pero me pareció súper interesante y deja una enseñanza interesante entonces la persona de repente porque lamentablemente a muchas personas le pasa a lo mejor no sé si es tu caso pero le pasa en medio de la noche que de repente estás soñando y te paraste y empezaste a pensar otras cosas y se activó eso y te dio ese ataque de pánico entonces esta persona se levantó como a las 3 de la mañana fue al cuarto a la otra persona la despertó estoy sintiendo un ataque de pánico estoy sintiendo un ataque de pánico entonces se sentaron uno al lado del otro ajá ajá déjame ver cómo es el ataque de pánico entonces sí sí aquí está aquí viene aquí viene ajá dime dime vamos a ver cómo es el ataque de pánico sí sí aquí viene el ataque de pánico ya va ya va ahí viene ahí viene ahí viene y se quedaron los dos así esperando y de repente como que ajá pero ¿qué pasó? y el ataque de pánico no no por ahí viene por ahí viene espérate dame unos segundos y la enseñanza de eso es que cuando tú le pones la presencia al ataque de pánico porque cuando tú lo aceptas cuando tú empiezas a ver y lo empiezas a aceptar de que algo está allí realmente es como que si lo esquivaras como si como se hacen las artes marciales ¿no? como si lo esquivaras porque te das cuenta traes la presencia no dejas que la mente empiece a enfocarse en esos futuros escenarios que no han pasado es una manera muy buena de calmar los ataques de pánico super guau está super bueno ese consejo super 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 bueno aquí Carmen nos pregunta ¿cómo se podría trabajar el mindfulness con niños hiperactivos? Sergio ¿tú has trabajado mindfulness con niños? bueno yo no tengo mucha experiencia trabajando mindfulness con niños lo que los niños son espejos los niños son espejos de nosotros entonces cuando digo espejos digo es que reflejan cosas que nosotros sentimos entonces lo que el niño más valora digamos que de eso es que tú estés presente entonces si tú estás con una persona primero que esa pregunta la haces porque o trabajas con niños que no son especulativos o tienes hijos que son especulativos o tus sobrinos que ya no te los aguantas porque y yo fui uno de esos entonces tú estando presente ¿sí? intenta antes de entrar en la presencia con ellos de pronto en la mañana si son tus hijos o antes de ir al trabajo y respira respira siéntete tu presente y utiliza esa historia esta historia que acaba de decir Alfredo es muy chévere de la ansiedad porque como observa o sea no juzguen lo que está pasando si no juzguen si tú si tú juzgas que es malo que sea hiperactivo es muy probable que el chico sienta como esa energía de no me quieren estoy mal y se comporte más hiperactivamente ¿sí? entonces creo que más allá de o sea si hay formas de enseñarles y no lo he hecho en todas y no lo he hecho pero he tenido mentores que lo han hecho delante de mí y es tú estando presente tú estando presente así es yo creo que la forma más fácil que tú puedes practicar mindfulness con los niños con tus hijos con tus sobrinos o como sea es traerlos tú al momento de presente y cómo los traes tú al momento presente cuando estés realizando una actividad pregúntale a qué te huele esto qué estás escuchando qué sientes qué estás viendo descríbeme lo que estás viendo y en ese momento haces que el niño se conecte con sus cinco sentidos y en ese momento lo traes en presencia entonces eso es una manera de practicar mindfulness con los niños también Zaira Ester nos pregunta ¿se puede hacer mindfulness sin hacer meditación? una pregunta interesante ¿cuál es tu punto de vista? ¿se puede hacer mindfulness? eso depende de quien te lo enseñe o sea mira al final son nombres ¿sí? o sea al final son nombres pero no importa el nombre mindfulness y no importa o sea mindfulness fue una idea que alguien una vez nombró ¿sí? de hecho ni siquiera eso está en inglés traducido del sánscrito entonces no te cases tanto con digamos que hago una o la otra sino simplemente respira o sea está presente que eso eso es lo que la filosofía del mindfulness te enseña está presente en tu cuerpo o sea físicamente cómo te sientes cómo te sientes cómo están tus pensamientos sé consciente de ellos sé consciente de tus sentimientos y elige ¿sí? y si tú no quieres hacer meditación pues está bien o sea no la haces pero la verdad depende de la persona que te lo enseñe se puede mezclar porque cuando tú haces una técnica de meditación usualmente empiezas estando presente o sea entras a ese estado de presencia entonces hay una línea que no se va a borrar ¿sí? yo te la aquí la explicamos y la separamos para verla ¿sí? pero al final se mezcla mucho entonces depende de quién te lo enseña exacto realmente como conversamos al comienzo del episodio hay una línea lo que es el mindfulness y la meditación sí realmente se sobreponen unos entre otros porque ambos te invitan a la práctica de la presencia lo hacen de manera diferente pero ambos te llevan a la práctica de la presencia la meditación es algo como más ok me voy a sentar y voy a meditar y me voy a conectar y empiezas a visualizar y empiezas de repente y también dependiendo de cómo sea la meditación y nosotros en la expedición esta que le estábamos comentando de Agustín ahí tuvimos la oportunidad de hacer diferentes meditaciones en la mañana en la tarde con los ojos abiertos de muchísimas maneras meditaciones guiadas meditaciones con silencio ese tipo de cosas así o sea hay muchísimas maneras de hacer meditaciones y el mindfulness como te acabas de dar cuenta es realmente poner en práctica tus cinco sentidos conectarte con tus cinco sentidos y estar aquí en el ahora en este momento ok que eso es lo que te lleva a estar conectado con tu presencia y lo que te permite a ti tener muchísimas respuestas a esas preguntas que quizás te estés haciendo yo no sé por qué pero yo yo practico el mindfulness muchísimo cuando me estoy duchando cuando estoy en la ducha empiezo a sentir la temperatura del agua empiezo a sentir cómo se siente mi cuerpo empiezo a sentir el vapor empiezo a sentir cómo huele el jabón ese tipo de cosas así y en ese momento ustedes no lo crean son los momentos más creativos que yo tengo porque estoy en presencia estoy en presencia y de repente me llegan respuestas de preguntas o retos que estaba teniendo en el momento porque me doy cuenta ah mira esto me lo puedo solucionar de esta manera o yo podría hacer esto de esta manera y ustedes no tienen idea de la importancia de lo que es la presencia en la vida de cada uno de ustedes a ver si tenemos alguna otra pregunta aquí Carlos Pacheco nos dice compártenos tus redes por favor la de Sergio Sergio tu red social arroba medita con Sergio en Instagram y en Facebook creo que ahí está el perfil Sergio Sierra la mía es arroba alfredo de eb y la de progrebo es arroba progrebo oficial para que nos sigas también por allí de todas maneras nuestro equipo allí les puede dar a ustedes lo que son nuestras redes sociales y a ver creo que ya no tenemos más preguntas así que con esto de verdad a cada uno de ustedes muchísimas gracias por haberse conectado espero que este episodio les haya servido de nuevo si lo quieres escuchar de nuevo lo vamos a tener disponible el martes en nuestras plataformas en YouTube y los vas a tener también disponibles de todas maneras aquí se va a quedar en Facebook se va a quedar por unos días y después cuando nosotros publiquemos nuestro episodio del podcast Progresando Bando lo vas a poder disfrutar en Spotify en iTunes o lo vas a poder disfrutar en YouTube o como tú lo prefieras así que bueno muchísimas gracias Sergio de verdad un placer haberte tenido hoy aquí en el programa el día de hoy y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy y así hemos llegado al final de este interesante episodio de nuestro programa Progresando Bando te invitamos a visitar la página web de nuestro programa en la siguiente dirección progresandoando.progrebo.com donde encontrarás recursos gratuitos que hemos creado para ti para contribuir en tu crecimiento personal de igual manera te invitamos a compartir este episodio con todas aquellas personas que tú sientas que puedan beneficiarse con este mensaje transformador para que juntos a través del Poder del Uno podamos elevar a todos nuestros hermanos y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes y hermanas hispanohablantes